Un Dios de Poder que puede ayudarte el cambiar las vidas con su mano de poder ya no es tiempo de vivir así reconocer que hay un Dios tan maravilloso del mar que Jesús obrara en mí pues Él la obra puede hacer sólo Cristo podrá hacerte libre si tú crees si crees en el Hijo de Dios Él cambia las vidas con su mano de poder Él cambió mi vida transformó mi corazón yo clamio a Jehová diciendo Sálvame maravilloso del mar maravilloso del mar que Jesús obrara en mí pues Él la obra puede hacer sólo Cristo podrá hacerte libre si tú crees si crees si crees en el Hijo de Dios Hijo de Dios el maravilloso del mar maravilloso del mar que Jesús obrara en mí pues Él pues Él la obra puede hacer sólo Cristo podrá hacerte libre si tú crees si crees en el Hijo de Dios 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 Hijo de Dios